Un árbol con los nombres de las víctimas de la guerra en cada una de sus hojas verde olivo, está en el centro de una de las salas del Museo Comunitario de San Jacinto, en el Caribe colombiano. Es símbolo de vida en memoria histórica de la barbarie de la violencia en Colombia. Este singular museo se encuentra en la Plaza Central de San Jacinto, un pequeño pueblo de artesanos de hamacas, mochilas y gaitas, ubicado en la parte baja de los Montes de María. La violencia y sus efectos los hicieron partir. Como consecuencia, el museo se vio expuesto a desaparecer, pero la comunidad resguardó y conservó el acervo arqueológico y documental, que con el tiempo fueron recuperando. En la primera planta está la Sala de San Jacinto, en la que se explica el grupo social que dio origen a los materiales hallados en las excavaciones que se hicieron en el pueblo, y las historias que se tejieron a través de este trabajo arqueológico. También se cuenta con una segunda planta que fue construida hace 107 años. Se habilitó un espacio para la Sala Memoria, para contar con fotografías, libros y otras reseñas biográficas lo que sufrió la gente de Montes de María con la violencia. Este es un homenaje a las víctimas de los Montes de María, un reconocimiento por todo ese sufrimiento vivido en Montes de María. En cada una de estas hojas se llama el árbol de la vida. En cada una de estas hojas hay dos víctimas. En las otras salas de la Casa Museo se concentra la historia de San Jacinto, como primer centro de artesanía del Caribe colombiano y cuna de los Gaiteros, una música que ya fue reconocida en los premios Grammy y galardonada con un Congo de Oro. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.